Tu horóscopo personal del fin de semana, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Aléjate del escándalo, deja que tus antenitas sean la que digan quién y qué te conviene a tu lado. Te destacas ahora en el plano profesional, en tu estudio, en tu trabajo. Nadie podrá quitarte lo que te has ganado con esfuerzo, aunque enemigos y competidores a tu lado no faltarán. Tú vencerás en el amor, en los estudios y también vas a cuidar tu salud. Tus números de suerte son el 22, el 7 y el 46. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Tienes una visión muy clara de lo que tú quieres y lo que necesitas hacer para orientarte mejor en la vida. Aplicarás las lecciones aprendidas, especialmente en lo que a tu trabajo o el amor se refiere. Y esto va a exigir lo mejor de ti, ya que estarás en la de buscar amor, en la de hacer dinero y triunfar en aquello que te gusta hacer. Tus números de suerte son el 49, el 18 y el 32. Tauro, Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Podrás aconsejar, inspirar y ayudar a otras personas. Expresa tus verdades y llevarás mucha luz a lo que vive encerrado en la ignorancia. Extranjeros, jugarán ahora un papel decisivo en tu vida sentimental, en tu carrera. Hoy, te sentirás feliz, realizada, sola o acompañada. Cuida mucho tu salud. Y tus números de suerte son el 21, el 12 y el 18. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Compartirás tus gustos, tus intereses con otras personas. Hoy, habla, escribe, canta, dibuja, expresa todo lo que encierra en tu corazón. Di la verdad. ¿Lo quieres o no lo quieres? Tu mundo espiritual se enriquece con maravillosas experiencias. Tu fe se fortalece como nunca antes. La música, el amor, el arte se convierten en tu alimento principal. Cuídate mucho en el amor que te quieren traicionar. Tus números de suerte son el 20, el 12 y el 28. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Recuperas la fe en el amor y en la amistad. Te quedarás con quien te ha sabido querer en las buenas y en las malas. Disfrutarás de todo y de todos sin complicarte la vida con personas difíciles. Tu mundo de la amistad se enriquece con seres de mucha luz que te van a brindar ayuda y mucho amor. Cuídate en el amor que te quieren hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 17, el 4 y el 31. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Te sentirás hoy amparada, protegida por fuerzas poderosas. No esperes por nada ni nadie para hacer aquello que te dicta tu corazón. Los ángeles se harán presente en tu diario vivir. Serán pocos ahora lo que gocen o se ganen tu confianza. Tus números de suerte son el 19, el 12 y el 14. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. La confianza en ti misma estará ahora por las nubes. Estarás muy sensual, atractiva, oportunidades románticas. Ayudarán a dividir tu tiempo sabiamente. Amarás intensamente a la vez que tendrás espacio, libertad y tiempo para hacer lo tuyo sin afectar tu relación actual. Cuídate mucho en el amor. Alguien muy cercano a ti te quiere hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 12, el 45 y el 14. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. Proponte disfrutar plenamente tu vida. Buen momento también para comenzar nuevos proyectos. Teniendo siempre en cuenta cuando estás dispuesta a arriesgarte. No confíes en quien te ofrezca la gloria. La indecisión que te hizo perder tu tiempo de brillantes. Acaba, cuida tu salud, cuídate en el amor. Tus números de suerte son el 29, el 37 y el 2. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Se manifiestan cambios significativos para ti. En lo sentimental, en tu estudio, en lo profesional, en la educación, descubrirás cuál es tu misión en la vida. Estudiarás aquello que te enriquezca tu espíritu. Lo impredecible, lo raro, lo oculto, lo menos esperado, se hace realidad en tu vida. Separa tiempo para pensar, para cuidarte, para mimarte, para buscar el amor. Tus números de suerte son el 30, el 12 y el 15. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero, se exalta tu estudio, tu amor, tu trabajo. Viene para ti un aumento de sueldo, un ascenso y nuevas oportunidades de probar tus talentos. En el amor, hay gratas sorpresas y personas influyentes, te darán la mano para salir adelante y lograr tus sueños. Déjate guiar por tus corazonadas. Escucha la voz de tu corazón al decidir qué es importante para ti. En el amor, cuídate mucho tu salud. Y tus números de suerte son el 36, el 12 y el 10. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero, te impones por tus talentos, tus habilidades y obtienes laureles donde ayer fracasaste. Sales de un atolladero, donde te sentías atrapada. El único enemigo ahora que puede hacerte daño y paralizar tus éxitos, será tú misma. Si permite que tu mente se llene de inseguridades, desde hoy proponte luchar para tu felicidad y en el amor. Te esperan gratas sorpresas. Tus números de suerte son el 41, el 36 y el 28. Piscis, del 19 de febrero al 20 de marzo. Proyectos nuevos y amistades te abrirán las puertas a ganar más dinero, más amor y reconocimiento a nivel sentimental. Amor, buena compañía y diversión no te faltarán. Si estás de fiesta de cumpleaños hoy, muchas felicidades. Y recuerda que las relaciones tormentosas toman el rumbo correcto a seguir. Tu inteligencia y tu astucia te harán más hábil para descubrir secretos ocultos. Disfruta tu día de hoy y tus números de suerte son el 11, el 44 y el 16. Tu horóscopo personal todos los días en YouTube José Canalda. Suscríbete y hasta mañana si Dios quiere.